Esta es canción para soltar Hoy te vas Las ganas se hacen más Recuerdo primaveras Que dejamos ir Tu humildad Tu forma de llegar Renueva la manera de brillar Y la música sonando Y tus pies están bailando Hoy te veo y me miras Te busco y ya no estás Te encuentro en cada estrofa Por cantar Sí, vamos Las ganas Querer dejar atrás Entiendo y reconozco Que me hicimos mal Mi ciudad Devuelve melodías Que me han Cerca noches Donde nos quisimos más Y la música sonrando Y tus pies están mirando Hoy te veo y me miras Te busco y ya no estás Te encuentro en cada estrofa Por cantar Y la música sonando Y tus pies están bailando Hoy te veo y me miras Te busco y ya no estás Te llevo en mi canción para soltar Portal, ¿se habrá escuchado? A la luz de las corrientes